...que empieza siendo un país de inmigrantes, gente que viene de diferentes lugares... Siempre fuimos. Diría clase todavía los antiguos americanos. Claro, pero igual hay gente que sigue pensando que es blanco o negro. Sí. ¿Qué crees tú que puede generar este futuro? O sea, ¿cómo está cambiando la sociedad? Bueno, yo creo que primero, lo que vemos en los últimos años, lo que ha pasado con la inmigración hispana, es que está llegando a pueblos y ciudades que no están acostumbrados a recibir inmigrantes. Antes, las ciudades de Nueva York, Boston, Chicago, siempre era, digamos, el puerto para los inmigrantes italianos como yo, judíos, hispanos, americanos. Lo que pasó es que con el crecimiento económico, sobre todo en el sur, los inmigrantes empezaron a llegar a lugares como North Carolina, Iowa, Nebraska. Gente que, para ellos yo soy más, yo soy extranjero. Entonces, no estaban acostumbrados a integrar ese... Ahí es donde vimos esa reacción tan fuerte y tan fea, diría yo. Entonces, por esa razón, estamos, en muchos sentidos, el tejido social de los Estados Unidos está amenazado por los lugares hacia donde van los inmigrantes hoy. Yo creo que se puede solucionar. Y es interesante el debate ahora, solo dos días después de las elecciones, dentro del Partido Republicano, que están dándose cuenta que perdieron las elecciones por haber ofendido el voto hispano. De hecho, leí en una editorial de la New York Times que decían hasta qué punto puede continuar el Partido Republicano con esta ideología. No creo que pueda. Si quiere seguir como un partido minoritario, no puede. Mira, yo soy patriotista, soy demócrata, tengo que confesar, no te vas a sorprender, ¿verdad? Pero mi sueño es que llegará un momento cuando los demócratas y republicanos, los dos, compiten para dar más beneficios y atraer a los votos hispanos. Eso sería lo mejor. Y creo que los republicanos se están dando cuenta si quieren mantener su posición. Bueno, esperamos. Sí.